Muy buenas aquí Aloncomentando y hoy estamos en nuestra serie de Wondercase y en esta ocasión estamos con Abel Casquete que fue recomendado por Manuel Casanga, así que bueno, ya que me lo has pedido pues lo hago El jugador ecuatoriano de 17 años, un jugador de los reservas del River, la verdad es que tiene bastante potencial este jugador con bastante determinación, bastante rápido, bastante agilidad, buen regate, algo falto de remate pero bueno, buenos controles, tiene cosas que dices, ostras, tiene buena pinta este jugador y con solo 17 años parece ser que va a llegar bastante, bastante lejos tiene un valor de 1,4 millones de euros, que quizá para un chaval de 17 años es mucho pero todo depende del rendimiento que le saquéis, gana muy poquito, 1,800 euros por llegar a la conclusión tiene contrato hasta el 2018, así que veremos a ver cómo evolucionan sus atributos con el paso del tiempo así que vamos a ir al 2018 y veremos a ver qué tal le ha ido la carrera y se ha llegado a un equipo más grande y cómo han ido evolucionando sus atributos más o menos así que nos vamos al 2018 y veremos a ver qué tal le ha ido a este jugador ya estamos de vuelta y estamos en el 2018, 13 de septiembre y vemos que Abel Casquete está en el Leipzig, equipo alemán jugador de media punta, ahora han aprendido a jugar de delantero incluso a jugar de centrocapista en alguna que otra ocasión sus buenos regates, su aceleración y su agilidad han mejorado un poco tampoco es que hayan sufrido un cambio espectacular pero sí que han aumentado con el paso del tiempo los atributos como colocación o concentración prácticamente no han aumentado tiene buena valentía, bueno, valentía de 9, tampoco es que le falta un poquito serenidad, talento, técnica y tiros lejanos que sí que han mejorado, en el remate también han mejorado bastante así que bueno, un poquito más goleador sí que es su posición más natural sería la de organizadora adelantada que vemos con los atributos aunque también puede jugar como media punta trecuartista enganche incluso como delantero sorpresa vamos a ver cómo le ha ido la carrera ahora mismo tiene un valor de 16 millones de euros 16,75 millones de euros y gana prácticamente 3 millones y medio de euros al año no está nada, nada mal vamos a ir al historial y vemos que del River del River jugó una temporada que solo juega un partidito o sea, solo lleva dos fuertes bueno, solo ha hecho una temporada fuerte y era una cesión vamos a ir a verlo vamos a ver River un partido, un gol ahí se quedó, 6,60 y lo fichó la Juventus como una joven promesa con 2,5 millones de euros es decir, que más o menos por eso os saldría a vosotros 2 millones, 2,5 a ver, por cuánto lo podríais sacar 3 partidos, un gol, una asistencia 6,95 de media eso fue todo lo que hice en esta temporada en la siguiente temporada solo jugó un partido con 6,70 de media y se fue cedido ya para intentar coger algún que otro minuto la temporada pasada en el Guimares, en Portugal donde el cedido jugó 16 partidos 6 goles, 5 asistencias y dos veces como mejor juego de partido con 7,4 y media que ya sí que la media ya subió bastante y lo fichó el Leipzig el equipo alemán de la Bundesliga por 13,75 millones de euros es un pago muy grande para solo haber hecho una temporada buena sí que es cierto que es un jugador que ahora mismo tiene 21 años pero me parece un pago excesivo por un jugador que prácticamente no ha jugado y que solo ha jugado una temporada buena me parece un poco fuera del mercado aquí vemos los atributos os pondré la foto para que hagáis la comparación del del 15 al 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 2018 para que veáis más o menos por dónde irían las cosas y yo por mi parte lo iría dejando ya espero que os haya gustado si queréis recomendarme algún que otro jugador para que haga este apartado aunque seguramente ya el próximo sea hasta el 2020 con la nueva actualización de 16.3 de Football Manager pues ya me lo comentáis y ya lo haría para el 2020 así que muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima adiós Chau Chau